Buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación. Esta seguramente será la penúltima rueda de prensa del día que corresponde, de la semana que corresponde al periodo ordinario. Y queremos informarles que se aprobaron varias minutas. En diferentes ruedas de prensa me preguntaron ustedes sobre la Ley de Comunicación Social en materia de límites de gastos en entidades federativas. ¿Cuál fue el criterio por el que el Senado aprueba esta modificación? Necesitamos que los gobiernos municipales y los gobiernos estatales tengan campañas de difusión para cuidar la salud. Necesitamos que los municipios, a través del DIF, los estados, a través de las dependencias de la Secretaría de Salud, puedan contratar programas de difusión especial. Y esto les va a permitir al liberar el tope mínimo, esto les va a permitir poder contratar servicios profesionales que permitan hacer una campaña intensa, como la que el presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza. El presidente de la República, a través de la Procuraduría del Consumidor, tiene una campaña intensa para prevenir el problema de las adicciones a los edulcorantes, para prevenir el problema de la obesidad y, desde luego, para prevenir el problema de la farmacodependencia. Estos tres grandes aspectos necesitan del acompañamiento no sólo de las instituciones públicas. La Secretaría de Educación está haciendo su tarea, la Procuraduría del Consumidor está promoviendo ya en horarios estelares, en canal abierto, en mecanismos de comunicación abierta, esta difusión, pero necesitamos que en los municipios, en los estados, el acompañamiento sea integral. Eso nos llevó sin duda a aprobar, entre otros argumentos, esta modificación que permite que las entidades federativas, los municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México puedan determinar su propio gasto anual de comunicación y puedan difundirlo, siempre buscando los criterios de austeridad republicana, economía y racionalidad. También quiero informarles que en este momento están reunidas las comisiones, las comisiones unidas de puntos constitucionales. Si me pasan la lista de los puntos a tratar, por favor, ahorita lo comento con ustedes, son 10 puntos que se están abordando, cuatro reformas en materia, reformas constitucionales y desde luego que el día de hoy de aprobarse en las comisiones se pasarían, se turnarían a la comisión, al pleno y las estaríamos votando el día de mañana. Hasta hoy tenemos preparado dos sesiones el día de mañana, la sesión matutina, vespertina y una tercera sesión que sería sesión de cierre del periodo ordinario. Nos vamos a instalar en comisión permanente, a partir de la próxima semana su servidor preside la comisión permanente del Congreso de la Unión y será sede el Senado de esa comisión permanente que entrará en funciones durante el mes de mayo, junio, julio y agosto para que en septiembre de este año se elija la nueva mesa directiva que le corresponderá a una mujer, en el caso del Senado de la República, e iniciemos el último año de ejercicio de estas dos legislaturas con los senadores, senadoras que las integramos. Son, les voy a leer, son prácticamente diez temas. Una es la minuta para disminuir el número de edad en los jóvenes para que puedan ser electos como candidatos a diputados y ser secretarios de Estado, en el caso de secretarios de 30 a 25 años y en el caso de diputadas, diputados, de 21 a 18 años. La siguiente minuta tiene que ver con la incorporación del tráfico ilegal de armas de fuego al catálogo de delitos que amerite prisión preventiva oficiosa. La siguiente minuta es para facultar a la Agencia Federal de Aviación Civil para expedir disposiciones técnico-administrativas en materia aeroportuaria. La siguiente es para regular el mantenimiento y supervisión de terminales y concesiones mineras, es la ley minera. La quinta se refiere a la que ya se aprobó, que tiene que ver con el límite de gastos que se eliminó. La siguiente es incorporar a nuevas emisiones del mercado bursátil, que también ya se aprobó el día de ayer, esta ya se aprobó. La séptima tiene que ver con el Código Penal Federal en materia de tala ilegal para atender el problema de deforestación. La tragedia en los bosques tiene dos causas en este momento. La primera es la tala ilegal, la segunda es los incendios forestales. Y yo agregaría una tercera, que aquí denunciamos y que tiene que ver con el gusano descortezador que ha destruido más de 250 mil hectáreas de bosque en nuestro país. La octava tiene que ver con la minuta en materia de combate al tráfico de drogas sintéticas. Esto es con el propósito de fortalecer el control de producción, preparación, enajenación y adquisición, así como almacenamiento de productos químicos esenciales para la elaboración de estos productos. La novena, dos ya fueron aprobadas, les decía, tiene que ver con una reforma a la Constitución, al artículo 38 al 102 de la Constitución de nuestro país, es la 3 de 3, para sancionar con la suspensión de los derechos políticos electorales y civiles a quienes hayan sido encontrados por resolución judicial, resolución judicial como violentadores de las personas o bien por tener sentencia como persona deudora en situación de mora. Esto es muy importante porque los niños no tienen la culpa de la irresponsabilidad que puede tener un padre o una madre. El décimo punto de los temas pendientes es una reforma y adición a diversas disposiciones de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se define atribuciones, servicios y procesos de operación para los centros de justicia para las mujeres. Estos son diez temas, repito, dos ya fueron aprobados el día de ayer y desde luego que estaremos atentos a las preguntas que tengan para nosotros. Gracias, presidente. La primera pregunta es de Elizabeth Robles, del Canal del Congreso. Elizabeth. Elizabeth. Elizabeth, perdón. Senador Armenta, muy buenas tardes. Algunas precisiones. ¿Cuándo se instala la permanente? Bueno, en una segunda pregunta. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo se instala la comisión permanente? Porque hablaba del día de mañana dos sesiones ordinarias más una sesión de clausura e instalación de la permanente, pero no dijo si va a ser mañana mismo o el día viernes o qué día se va a instalar. Se cierra el periodo, recuerden que es el último día de este mes. Mañana. Y en función, como hay todavía temas que están discutiendo en la Cámara de Diputados y temas que nosotros tenemos, es probable que sea la próxima semana. Vamos a votar a los integrantes de la comisión permanente en el último día de sesiones, que podría ser mañana. El acuerdo de la Junta de Coordinación Política nos describe que mañana hay sesión matutina, vespertina y cierre, pero puede haber cambio. Todo puede suceder de hoy a mañana o el viernes o el sábado o hasta el domingo. Nada quedaría descartado. Así es que hay muchos temas aún que están en el tintero legislativo y para nosotros es muy importante darles atención. Pero de una u otra forma, como fecha límite sería la siguiente semana, podría ser el viernes o podría ser el lunes. Correcto. Y como usted bien comenta, todavía hay temas en diputados que continúan justo en este momento discutiéndose y como lo acabamos de escuchar, algunos de los temas que acaba de enlistar los acaba de aprobar la colegisladora. ¿Eso significa entonces, senador Almenta, que se les va a dar fast track en mesa directiva en la sesión de mañana? No necesariamente fast track. Recuerden que el fast track no existe en el Senado. No tenemos por reglamento la vía rápida. Nosotros necesitamos dos terceras partes para poder omitir el turno a comisiones y por obvia y urgente resolución pasarlo al pleno. Necesitaríamos dos terceras partes. ¿Y se va a solicitar entonces dispensa de trámites? No, lo que nosotros hacemos, si llega algo, lo tenemos que mandar a comisiones y las comisiones tienen que dictaminar y enviarnos a nosotros a la mesa la resolución que tenga. Correcto. Otra precisión. Usted mencionaba que mañana se sube a pleno la ley minera. Sin embargo, el día de ayer las comisiones unidas de minería y de estudios legislativos segundas se declararon en sesión permanente para profundizar el análisis y alcanzar mayores acuerdos. Mañana entonces estaría convocando la comisión. ¿Qué ha hablado con los senadores, presidente? Nosotros tenemos conocimiento que el día de ayer se declaró un receso en las comisiones unidas que están trabajando, dictaminando la iniciativa en materia minera. Hasta que ellos determinen, si hoy convocan en la tarde y tienen una minuta, la recibiremos y la procesaremos. Si no la tienen, no tenemos materia para trabajar en ese sentido. Entonces, ¿no está confirmando que mañana se vote ley minera? No puedo descartar, no puedo confirmar. Correcto. Sino todo lo contrario. Otra cuestión. El día de ayer, precisamente sobre este tema de ley minera, ¿se abría la posibilidad, como lo comentaba el senador Monreal, sobre que se abriera un parlamento abierto? ¿Cabría la posibilidad de que se realice y se convoque un periodo extraordinario, senador Armenta? Sin duda, la parte política, la parte de conciliación le compete a la Junta de Coordinación Política. Nosotros trabajamos coordinadamente con la Junta de Coordinación Política que preside el senador Ricardo Monreal y ellos tienen el termómetro de cómo va la conciliación entre los coordinadores y, por ende, entre los grupos parlamentarios. Entonces, sin duda que ellos están haciendo esa labor. Correcto. Gracias, senador. A sus órdenes, Elizabeth. Víctor Mayer. Víctor. Senador, buenas tardes. Yo quiero preguntarle o que me regale su opinión en torno a esta posición que tiene el bloque de contención de que no va a dar sus votos a las reformas constitucionales que han llegado de la Cámara de Diputados, hasta en tanto no se nombren a los comisionados pendientes del INAI. Y si existe todavía esta… parece ser que en la bancada de Morena hay una división marcada por la ley minera. Hay quienes están de acuerdo en que esto se apruebe ya en este periodo ordinario de sesiones y hay otras voces como la del coordinador Monreal que se pronuncia por un parlamento abierto para escuchar a todos los actores involucrados en el tema y que se tenga una buena ley, una ley que beneficie tanto a los ciudadanos como a las empresas. Bueno, yo quiero decirles que ha habido un trabajo extraordinario de coordinación con el secretario de Gobernación. El secretario de Gobernación es nuestro enlace con el presidente de la República y él ha estado construyendo con el grupo parlamentario temas que nos permiten desahogar de fondo iniciativas a favor de las mujeres, los jóvenes, los niños. Y también quiero decirles que el secretario de Gobernación, el licenciado Adán Augusto, ha estado muy pendiente con todos estos temas, incluso del INAI. Para nosotros es muy importante lograr consensos, es normal, no tenemos por qué ver de manera extraordinaria el que existan voces que diferencian o voces diferentes sobre temas. Las bancadas son bancadas de mujeres y hombres libres que compartimos una misma plataforma con el presidente Andrés Manuel, pero que hay criterios diferentes. Lo mismo sucede en el PRI, lo mismo sucede en el PAN, lo mismo sucede en el PRD. Así es que lo que sucede en Morena no es ajeno. Y por eso es que nosotros respetamos, como presidente de la mesa, nosotros respetamos al bloque de contención. El coordinador está haciendo un esfuerzo extraordinario de vinculación. Y ese mismo esfuerzo, yo quiero decirlo, lo realiza el secretario de Gobernación. Y en el caso de los temas diplomáticos, cuando tenemos nombramientos de embajadores, de cónsules, la propia área de relaciones exteriores hace un trabajo de vinculación. Entonces, para nosotros la comunicación en el Senado durante estos dos periodos que tuvimos, el contacto que tuvimos con el secretario, el canciller Marcelo Ebrard, fue muy importante para avanzar en todas las resoluciones, en las modificaciones que hicimos para actualizar el acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos. Ahí el canciller jugó un papel muy importante. En los temas que tienen que ver con la Guardia Nacional y en las reformas en materia legal, el secretario de Gobernación jugó un papel también muy importante para lograr los consensos, contribuir a los consensos en el Senado de la República. Y en el caso de la ciudad, yo quiero decirles que el Senado de la República ha tenido una vinculación muy importante con la jefa de gobierno, porque los temas exitosos que tienen que ver con el gobierno de la ciudad para los senadores de la República también han sido muy importantes. Así es que el tema minero, el tema del INAI y el tema del bloque de contención son temas ordinarios que nosotros atendemos, pero que sí quiero aprovechar para decirles que en el Senado hemos hecho un trabajo de articulación con el gobierno de la ciudad, con el gabinete del presidente de la República y con los coordinadores de los grupos parlamentarios, en este caso encabezados por el presidente de la Junta de Coordinación Política. Por otra parte, el presidente Sandra Aguilar de AE Grupo Informativo, vía remota, le pregunta ¿qué estrategia van a implementar para sacar lo acumulado pendiente en este periodo ordinario? Bueno, hicimos un esfuerzo con la colegisladora y logramos ya aprobar 10 minutos de ellos acá y ellos han aprobado 9-8. Esperamos que en los próximos días empatemos el marcador porque quedamos en hacerlo y vamos a seguirlo procesando. No se agota el esfuerzo de avanzar en ese tema. También quiero decirles que hay rezago legislativo de otras legislaturas, de otros periodos legislativos y en ese sentido para nosotros es muy importante que podamos avanzar en minutas que ya no tienen materia jurídica y que sólo son archivo, son archivo legislativo y que bajo un procedimiento tenemos que desechar. Todo eso lo hemos compartido con los integrantes de la mesa directiva del Senado para que hagan una revisión y el área de administrativa y la Secretaría de Asuntos Parlamentarios lo pueda procesar y en la siguiente reunión de la comisión de la mesa directiva lo podamos resolver. Y estamos desahogando esos rezagos que hay periódicamente. La siguiente pregunta es de Laura Cruz Cacho, del Diario de Puebla. Laura Cruz. Gracias, Laura. Hola, senador. Buenas tardes. Una pregunta de todas estas leyes que están pendientes. Si tuvieran un orden cronológico, ¿ustedes cuál es la prioridad ahorita o cuál es la más emergente? Es decir, ¿cuál es ahorita la que van a llevar a cabo? Gracias, senador. Eso es todo. Sí hay más de 72 nombramientos que para nosotros tienen prioridad, nombramientos de magistrados, nombramientos de salas regionales, de tribunales estatales, nombramientos de órganos de la Administración Pública Federal, del área educativa, de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, entre otros. El INAI es parte de todo ese paquete que tenemos y estaremos atentos para darle esa prioridad. Por otra parte, Fernando Moctezuma, de síntesis legislativa, le pregunta, es sobre la salud del presidente. ¿Ha tenido usted alguna comunicación con él o con alguien cercano que pueda darnos más detalles al respecto? Sí, gracias, Dorita. ¿Quién nos hace la pregunta? Fernando Moctezuma, de síntesis legislativa. Fernando, gracias, Fernando. Compartirles que estamos atentos, tenemos comunicación con el secretario de Gobernación y él nos ha comentado que el presidente está bien. Nosotros por costumbre, pero más bien por método de información, vemos las mañaneras todos los días y también veo la mañanera de mi gobernador. En el caso de Puebla, quiero felicitar al gobernador Sergio Salomón Céspedes porque estuvo en la mañanera, invitó a los poblanos, a los mexicanos a que acudan a la Feria de Puebla y que acudan al desfile del 5 de mayo. Y en ese contexto el secretario de Gobernación y el secretario de Salud dieron parte en la mañana del estado de salud que guarda el presidente. Y ellos han comentado que en los próximos días el presidente reanudará sus actividades. El día de ayer yo me pronuncié por la pronta recuperación y la salud del presidente de la República en su calidad de titular del Poder Ejecutivo de la Federación. Tenemos otra pregunta que también es de Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa. Él escribe, ¿qué opina de los senadores del PAN que acusan a la secretaria Rocío Nale de opacidad en la refinería de Dos Bocas y de no haber sido invitados? Bueno, yo quiero decirles que Rocío Nale es una extraordinaria secretaria. Rocío Nale sin duda destaca en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ella es la artífice, la arquitecta material de la construcción de Dos Bocas. Y yo conozco a Rocío Nale, Rocío Nale es una mujer profesional experta en materia de energéticos, es ingeniero. Y ella nos invitó el 6 de mayo del 2022, se los voy a pasar, les voy a pasar este documento, se los voy a hacer llegar. El 6 de mayo nos invitó al senador Ismael García, Cabeza de Vaca del PAN, a Jorge Carlos Ramírez Marín del PRI, a Claudia Ruiz Macío del PRI, a Cora Cecilia del PT, a Indira Quimpes Martínez de Movimiento Ciudadano, a Raúl Bolaños Cacho del Verde, a mi amigo Juan Manuel Fósil del PRD, a Mónica Fernández Balboa de Morena, a Ovidio, a la senadora Gloria, al senador Ernesto, a Rocío Adrián Abreu y a su servidor, todos integrantes de la Comisión de Energía y de otras comisiones. Fuimos invitados. Quienes no acudieron, bueno, pues yo creo que deben de ser respetuosos. Si te invitan a que veas cómo están construyendo Dos Bocas y no vas y después hablas en contra de una obra que desconoces, pues yo creo que te quita mérito y no te permite ser congruente. Pudimos ver el avance de la obra. Esta obra es un ejemplo de la ingeniería mexicana. Ahí hay ingenieros, ahí hay científicos, investigadores, especialistas en ciencias de todas las áreas del conocimiento humano y de las ciencias exactas que están trabajando en una obra emblemática. Cuarenta años tuvieron que pasar para que se construyera una refinería y Dos Bocas es un monumento a la creatividad y a la capacidad de nuestros profesionales de ciencias e ingenieros en México. Es un atributo a la gran cantidad de egresados del Politécnico Nacional, de la UNAM y de diferentes instituciones educativas de estudios superiores en materia de petroquímicos y de industria petrolera. Así es que lamento mucho esta postura, que pareciera más bien obedecer a un interés político. Rocío Nacional es una extraordinaria secretaria y está encabezando la obra más importante en materia de soberanía energética con la obra de Dos Bocas. Alejandro Camacho, de Punto Aéreo, también vía remota le escribe. Senadora Armenta, la falta de integrantes del INAI tiene parada a esta institución por no poder hacer reuniones por la falta de integrantes. Para los que ejercemos el periodismo es vital que estén todos los integrantes de esta institución. La pregunta es, ¿cuándo estarán completos estos funcionarios? Y si va a haber dedazo por parte del gobierno central para que se nos niegue la información que a diario solicitamos como medios de comunicación. Hice un estudio sobre el reglamento y la ley de transparencia y sólo cinco aspectos son los que no puede operar el INAI, pero de 2015 sí. Es decir, no hay inoperación. Lo que no pueden es sesionar, pero sí pueden cumplir con su finalidad. Lamento mucho que se esté politizando este tema y que se ponga como pretexto la falta de integración del consejo cuando deben de cumplir con sus obligaciones operativas. Yo les ponía el ejemplo aquí. En el 2018, como presidente de la Comisión de Hacienda, solicité al INAI, cuando estaban todos los integrantes, les solicité información sobre las concesiones mineras y estando completos los integrantes del INAI se tardaron un año en entregarme la información de las concesiones mineras de litio, donde pudimos descubrir que las 31 concesiones mineras se les habían entregado a empresas chinas, empresas canadienses, empresas inglesas, empresas estadounidenses, empresas españolas y ninguna concesión estaba en manos de empresas mexicanas. Entonces, eso me lleva a entender que en el INAI había un criterio de protección y se protegían intereses económicos extranjeros. Entonces, ese es el fondo del tema, que no haya pretexto por parte de los integrantes del INAI para cumplir con sus obligaciones. Y sus obligaciones son, aquí tengo una tarjeta informativa que hice, sobre el reglamento y sobre la ley. El artículo 21 de la ley establece prácticamente 15 atribuciones, 23 atribuciones el INAI puede ejercer y sólo seis no puede cumplir. Entonces, es un debate que tiene un sesgo político. Pueden interpretar la ley en su competencia, pueden promover y difundir el ejercicio al derecho a la información, pueden promover la cultura de transparencia, pueden digitalizar la información pública, pueden capacitar a servidores públicos y brindar apoyo técnico. Yo le preguntaría al INAI qué está haciendo para establecer políticas de transparencia proactiva que sí es función de sus facultades, dónde está el informe anual de actividades y de evaluación general en materia de acceso a la información, que es una facultad que sí pueden hacer. Pueden promover la igualdad sustantiva en el ámbito de sus atribuciones, pueden coordinarse con las autoridades competentes para el acceso a la información, pueden garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer el acceso a la información, pueden promover la participación y colaborar con organismos internacionales para el acceso a la información, pueden fomentar los principios de gobierno abierto y transparencia a través del uso de las tecnologías, pueden determinar y hacer del conocimiento del probable responsable por el incumplimiento de la ley, pueden elaborar el estatuto orgánico y demás normas de operación, pueden promover condiciones de accesibilidad para los grupos vulnerables, pueden denunciar ante las autoridades competentes las presuntas infracciones a la ley general, pueden coadyuvar con el archivo general de la nación, pueden… o sea, hay 29 temas que el INAI puede hacer y entonces ¿por qué no lo hacen? ¿O por qué ponen de pretexto? ¿O por qué dicen que están en grado de inoperación? Artículo 21 de la ley de transparencia. Aquí está. No está inoperante el INAI. Están poniendo pretexto. Como me pusieron pretexto a mí durante un año, durante un año a mí siendo presidente de la Comisión de Hacienda, durante un año escondieron el INAI. Se negó a entregarme las concesiones, los documentos de las concesiones mineras de litio. Gracias a que las obtuvimos, pudimos entregarlas a Rocío Nale, al presidente, y hoy el litio se ha recuperado. Si no hubiéramos tenido, si no se hubieran recuperado las concesiones mineras, ahora el litio estaría en manos de chinos y de canadienses. Así es que, tanto que sean blancas palomitas, pues no, no es así. Andrea Becerril, de La Jornada. Buenas tardes, senador. Hola, Andrea. Yo le quiero insistir en este asunto de la ley minera. Usted es experto en el tema y sabe lo fundamental que es que se cuente con una nueva regulación que frene los excesos, que protege el medio ambiente. Entonces, en ese sentido, le quiero preguntar si usted ve todavía que haya posibilidades de que se apruebe, de que hoy ya no llamaron, pero mañana que reanude sesiones las comisiones dictaminadoras y que pudiera pasar mañana al pleno. Y en ese mismo sentido estaría la ley del CONACYT, que aprobaron esta mañana en la Cámara de Diputados, que es otra ley fundamental para el proyecto de gobierno del presidente López Obrador. Se lo pregunto porque la oposición, ahí el senador Rementería decía que ellos no van a permitir que pase ninguna de esas iniciativas si no se aprueba, por lo menos si no se nombra un comisionado del INAI. Sí, Andrea. Quiero informarte que declararon un receso y que seguramente hoy o mañana convocarán. No hay problema porque la ley minera, hasta donde tengo entendido, trae una ruta y están buscando el consenso. Pero es una iniciativa que tiene opiniones positivas con respecto a su proceso. El senador Monreal está buscando un mayor punto de coincidencia y sin duda estaremos atentos. Como presidente de la mesa directiva sólo puedo estar atento a lo que las minutas de los presidentes de las comisiones determinen. Es una iniciativa que sin duda regula y protege sobre todo a los trabajadores y que garantiza que el aprovechamiento de la minería sea primero para el país. Hemos vivido un saqueo brutal de nuestros recursos naturales. Yo les podría decir con claridad que los freeways que admiran muchos en las diferentes potencias del mundo están construidos con la riqueza de nuestras minas y de nuestros recursos naturales. Los puentes colgantes en los países asiáticos están construidos con la riqueza nacional de los países que han sido extraídos de recursos naturales. Así es que para nosotros es muy importante. Yo hablé con el senador Napoleón Gómez Urrutia, que él también es un promotor de la reforma a la ley minera. Y nosotros tenemos la confianza de que va a caminar, pero están haciéndose los procesos correspondientes. Y en el caso de la ley de Conacyt, que se aprobó esta mañana en la Cámara y que también, como le decía, es relevante para el proyecto de gobierno del presidente. Sí, vamos a estar atentos. Yo todavía no tengo el texto, debo decirte, pero me lo llevo. ¿No ha llegado aún? No lo sé, no ha llegado. Aquí está mi secretaria técnica, no ha llegado. A lo mejor ya llegó hace un ratito, pero como no estamos acá. Se aprobó a las 10 de la mañana, algo así. Ah, bueno. Entonces, han de estar desvelados los secretarios y por eso otra vez no la llevo. Pero ¿hay alguna posibilidad de que sí pase en el Senado? En los términos de tu pregunta de posibilidad, en la vida todo es posible. ¿Y en el Senado? También. Es una estadística. Sí, pero son los proyectos relevantes, que son los que debería importarle a Morena. Y nos importan, por eso los estamos apoyando. Eso es lo importante. Eso es lo importante, lo estamos haciendo. Hay posibilidad, sí hay posibilidad. Gracias. Finalmente, presidente, Alejandro Camacho, de Nueva Cuenta de Punto Aéreo, le hace una segunda pregunta, que dice así. ¿Cuál es su opinión acerca de la solicitud de investigar al que fuera responsable del Instituto Nacional de Migración y si va a seguir el proceso de investigación de otros funcionarios que cometieron ilícitos de enriquecimiento? Ilícito, dando contratos a empresas fantasmas que dan servicio de seguridad en los centros migrantes. La pregunta es, ¿va a solicitar el Senado que se investigue a fondo esto? Sin duda que es un tema importante. Yo he escuchado al presidente de la República abordar este tema. Lo escuché la semana comentando que él no va a ser omiso, que él no va a proteger a nadie, que cada quien es responsable de sus actos. Y eso tiene que ver con el combate a la impunidad, por ello es que quien comete un delito debe de ser sancionado y la ley se tiene que aplicar para quien comete o infringe la ley, sea quien sea. Y nosotros en la Cuarta Transformación, en Morena, tenemos que poner el ejemplo de no robar, no mentir, no traicionar, para que no sólo sea un discurso, sino que sea práctica cotidiana. Así es que quien comete un acto irregular debe de ser sancionado. Y eso es lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador y yo apoyo esa postura del presidente Andrés Manuel López Obrador. Karina Aguilar, de 24 Horas. Karina. Senador, buenas tardes. Preguntarle si llegan en el transcurso del día las minutas de Insabi, Ciencia y lo que se está probando en Cámara de Diputados. Y lo que se está probando en Cámara de Diputados, si llegan en el transcurso del día, ¿usted le dará trámite directo a comisiones o se esperará a mañana en el pleno en la sesión? Todo lo que nos llega cuando no tenemos sesión, le doy turno directo, para que no exista burocratismo, le doy turno directo, es una práctica. Turno directo a comisión y ya las comisiones procesan para que tengan el tiempo suficiente para enviarlo a la mesa, si es que así lo consideran ellos. Gracias. Pues no tendríamos más preguntas registradas, presidente. Gracias a todas, a todos. A usted, muchas gracias y buenas tardes.